Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta A callar y a escuchar, que Mexclando va a empezar Muy buenas tardes de Mexclando, ya es viernes y nuestro cuerpo lo sabe señores Por fin dejó de llover en la Ciudad de México Y pues me encuentro el día de hoy con Carlita Romero y Roy Castañeda Al fin es viernes y como bien dice César Aparte hoy es viernes como entre nostálgico de recuerdo Hoy se inicia... Está fuerte el viernes, eh Así es, hoy se inician... Bueno, ayer se inició el mes, el mes rosa Mes rosa Bueno, al menos yo sí ando de rosa, ¿verdad? Mes rosa de Mexclando porque apoyamos a las mujeres Así es, así que mucha información y conéctense rapidísimo ya Dos de octubre no se olvida Dos de octubre no se olvida Está... Siempre, aparte siempre nos tocan fechas importantes Sí, 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 como que tenemos el tino de que los viernes que... de Mexclando es como para... para recordar Así es... Pero más que mala vibra y cosas negativas Vamos a pasar un viernes, una horita bastante, este, divertida y con muchas cosas que no sabíamos ¿No? Así es... Hoy van a aprender Así es, está muy padre, o sea, está muy rico el viernes Pero sí muy... como dicen Carlita, muy nostálgico, ¿no? Muy... muy nostálgico y... pero también para tener una actitud Mexclando, ¿por qué no? Es parte de la historia de... de la Ciudad de México Así es... Del país también porque fue un hecho que... que pues se sonó y se indignó el país entero Pero... yo la verdad es que quiero mandar saludos a Mike Tache ¿Quién nos memeó el día de hoy? ¿Quién nos está memeando el día de hoy? ¿Cómo no? A la tesoro, porque hoy es viernes de Mexclando, tesoros ¡Tesoros! Y ya nos están escribiendo en las redes sociales y si no lo estás haciendo, ya sabes, en Twitter como arroba Mexclando con X, Mexclando Y en Facebook como Mexclando México, de todas maneras ahí en nuestras plecas aparecen los arrobas personales En donde también nos puedes escribir sin ningún problema y aquí en vivo nos estaremos pues charlando Intentando generar charla Aparte, bueno, hoy ven que estamos los tres, pero por allá, o sea, atrasito de Roy, mire, enfócamelo Enfócate más bien, tenemos al chino, así que muchas gracias, chiquito ¡Saluda, chino! Ya sabes, hashtag, los rizos del chino Hashtags, los rizos del chino Es el hashtag de hoy Y ahí va la pregunta, Roy, ¿te toca? No Chino, ¿te toca? Tampoco, César, ¿te toca? Qué barbaro, hoy no puedo, no puedo ¿Por qué se va viviendo el cuello? Pasa palabra No, hoy no me toca ¿Ni mod? No, ni a mí Hashtag, hoy no nos toca El viernes, hoy no toca Al menos a los de Mexiclanos no toca Por el égalo Somos por el égalo No, tampoco, así, yo no voy a estar a gusto No, no es cierto No, pues sí, la verdad es que los hechos importantes aquí siempre son como más negativos que positivos Atentando con la vida de unos cuantos, ¿no? Sí Pero bueno, pasando a otras cosas, ¿verdad? Más amables Tema, tema, bueno, entre controversia Hablando de la naturaleza del mexicano De mexicano, sí, claro Así es Hoy les vamos a hablar a los machistas y a las feministas A canijo Que no es tan bueno ni ser 100% machista Ni uno ni otro Ni 100% feminista, ¿no? Así es Como que hay que tenerle el equilibrio Y este, pues no sé Pero siempre es divertido Como Pero aparte, ¿sabes qué? El machismo y el feminismo Siempre es como tema de diversión Pero aparte son ideas O sea, realmente son ideas con las cuales nos educaron E ideas que te vas forjando por tus experiencias y formas de vida O sea, realmente no es como algo de Ay, yo nací así No, no, no O sea, son ideas que te haces tú solito Y son ideas que te están inculcando Y bueno, también las experiencias ayudan muchísimo a enriquecer Tanto lo bueno como lo malo Y en este caso, pues bueno Convertirte en feministas Que se dio después de ya unos añitos Que también le exageramos a veces, ¿verdad? Sí Y los hombres que también se manchan Entonces ahí no está tan padre Que de ahí tenemos a varias compositores, cantores y cantares No, y de todo Y de todo Porque, pues, la famosísima Paquita, la del barrio, que bárbaro ¡Qué bárbaro! Bárbara, bárbara con los hombres, ¿eh? No, pero aparte digo De aparte de escritores Porque hay muchos escritores con tendencias a Sí hay muchos cantautores Lupita Lesiozuna también Este, Marisela, bueno, te podría Pero esos son feministas Claro A ver, machistas, que canten No se me viene a la cabeza No se me viene una a la mente Fíjate que todas las canciones de banda Por hablar de un género en específico Sí van un poco Los narcocorridos No, no, no Sobre todo como el duranguense Exactamente Que siempre es como Yo con mil mujeres Y yo con no sé qué Exacto Sería como tipo narcocorridos O una cosa así como Una hondilla por ahí ¿Por qué? Pero sí, el género de banda Sí también va como mucho a la A la mujer O sea, contra la mujer Sí No, y de hecho Todos los personajes El reggaetón, por ejemplo No, pero el reggaetón es más sexual, ¿no? No, pero Pero la, o sea Si tú quieres Es un objeto La mujer para la canción del reggaetón Exactamente La mujer es un objeto Pero no le pega tan fuerte Sí, pero bueno Es que la Como que en otro En otro O sea, sí entiendo como la discriminación Yo lo siento más discriminativo Exactamente Exactamente Lo que va a decir nuestro amigo el chino, ¿verdad? Más claro ni el agua ¿Qué dijo? Así es Es un objeto sexual Y justamente el machismo Ve a las mujeres así No me sirves para otra cosa Más que para las labores del hogar O para satisfacerme Satisfacerme, perdón, sexualmente Es solo un objeto sexual El feminismo también No, fíjate que el feminismo ¿Cómo no lo ocupas tanto Como un objeto sexual al hombre? Más bien Tú eres tan autosuficiente Que no necesitas de un hombre Exacto Me explico Ahorita voy a ponerme de acuerdo Con estos dos muchachos Aparte yo me tengo que rifar Porque son tres contra un Escríbanos sus frases feministas Y machistas Porque son buenísimas Mientras Carla y yo nos fuimos A hacer un reportajito Que pues Aquí se los dejamos Amigos nos encontramos en el cruce de las calles Progreso y Callejón San Miguel Número 30 Número 30 Con esta pues casa Y vamos a ver que hay adentro Así que no se lo pierdan Acompáñenos a ver Amigos de Mextlando Nos encontramos aquí en Casa de Arte Circo Contemporáneo Y pues bueno Como se podrán dar cuenta De mucho que preguntar Muchas locuras Nos encontramos aquí con director Y fundador Silvestre Mejía Así es Y pues cuéntanos ¿Qué tanto pasa aquí dentro de este ¿Cómo surge esta idea? Mira la Casa de Arte Circo Contemporáneo Es como se va en el 2011 Y con la idea de Tener un espacio Que brindara la comunidad Para entrenar Tanto el arte cirscense Como el arte También damos clases de danza Danza contemporánea Ballet Patoquima Yaje Malabades Artes plásticas Es un lugar cultural Tanto la comunidad de Coyoacán Como el de Coyoacán Vienen aquí a practicar Y aprender este tipo de arte Es de los lugares mejores Los más adecuados Los lugares más adecuados Tienen practicar con seguridad Tenemos las colchonetas Así que por primera Los maestros están Participados Tienen entrenamientos En los domicilios Nosotros Los maestros Y la compañía Veníamos En la Casa de Artes También tenemos presentaciones Tenemos un sonido Solitar Y que vamos a tener Una obra En el Tartuco En el Castillo Que era una obra Que se llama La Padre Y así fue hecho En la primera Y ya es la segunda vez Que entramos a este teatro En la temporada Y Casa de Artes Y Cierco Contemporáneo Está casi en el centro De Coyoacán Es Progreso 30 Esquina calle San Miguel Esto es a dos calles De la prepa 6 Nuestros teléfonos 5336 4759 Y la página web www.analesescienco.com En Facebook También nos encuentran Como Casa de Artes Cierco Contemporáneo No hay pretexto No hay pretexto Prácticamente Todas las edades No hay límite Y si es muy buen ejercicio Y también mentalmente Te ayuda bastante Y si eres apasionado Del arte Y te gusta todo El Coyo Y no solamente Del área Aérea Sino de todo El arte El arte en general Puedes venir aquí Inscribirte Y pasar un rato Bastante agradable Y nos estamos Aceptando en estas dos Ocasiones Así es Chavos Acudan a lugares Como estos En donde tienen Toda la seguridad No lo pongan en su casa No crean que Porque se ve fácil Lo pueden hacer Tienen que asesorarse Con personas especializadas Y pues vengan aquí A Casa de Arte Y Circo Contemporáneo 100% mexicanos 100% mexicanos Que es lo importante Y pues no se pierdan Más de este tipo De reportaje Es el Mexclado Seguimos Mexclando Regresamos Ay pues que motivada Yo me sentí ahí La verdad es que no hice nada Nada más de verme canse Pero Que cosa tan fuerte Y que padre Porque desde que entras Vieron ahí la fachada De la casa Está padrísima Te inspira Este Si es un lugar de arte Definitivamente Así es Como bien lo escuchaban En el video Es la Casa de Arte Y Circo Contemporáneo Está ubicada en Coyoacán Y bueno aparte de todas Las actividades que vieron ahí Bueno dan Pantomima Dan maquillaje escénico Dan malabares Dan trapecismo Dan danza aérea Y dan también danza Como ballet Pintura Bueno Bueno hasta clases de inglés Te encuentras ahí Ay no más te digo Si la verdad es que Es un centro de arte general O sea realmente Si hay arte circense Pero no es exclusivo de Es una casa de arte Y te puedes encontrar Cualquier disciplina De De pues artística Y vale la pena eh Porque la seguridad Las instalaciones Están muy bien La verdad es que Está muy bien cuidado Limpio sobre todo Porque Era algo que yo tenía Como Como ahí mi Mi sospecha Porque son actividades Que haces sin zapatos Son actividades Que generalmente Este Transpiras Mucho Y el olor Estaba cerrado Y no La verdad es que Bastante limpio Todo Este Todas las instalaciones Y Sobre todo Bastante seguridad Eso es lo más importante Como lo comentamos Y lo comentábamos Con el director De esta casa Es súper importante Que consideren Las normas de seguridad Son deportes De alto riesgo O sea Si te puedes fracturar Si Si no lo haces Con una persona Que esté No hay certificaciones Pero si que esté Con unos años Ya de Estudiado En esta experiencia Que te oriente No nada más llegues Y yo lo hago Y cuelgo la tela En mi casa No Todo tiene una disciplina Y pues obviamente Una constancia Va a ser que hagas Lo que estas niñas Que a mí me sorprendieron Yo tengo que confesar Que fui fan del Tarzán Yo no me fui Hasta que vi el Tarzán Así es Pero aparte había niñas De 6 años Y había personas Haciendo malabares Te lo juro De 60 años Lo vimos Y bueno En redes sociales Va a estar el video completo Personas de 60 años Haciendo malabares Y dices Que magnífico La verdad es que no hay Límite de edad Obviamente condiciones De salud Pues bien Que tengas la fuerza En tu cuerpo Yo no puedo Con dos pelotas Menos con 10 Bueno Hay cada quien No pues Cada quien Que se quiera poner Menos en viernes Pero ya lo saben Casa de arte Una buena opción Buena opción Aparte está económico Sí La verdad es que los precios Bastante accesibles Acérquense con ellos Están en Coyoacán En un lugar bastante céntrico Aparte tienen dos presentaciones Al año En Navidad Y en Semana Santa Semana Santa Entonces tienes también La oportunidad de expresar Toda esa arte O sea No solo En el transcurso del año Ahí mismo Los que están inscritos Así Arman una Así es Exacto Un show Dos presentaciones Dos presentaciones Para Navidad Y para Semana Santa Entonces tienes también La oportunidad de aprenderte Una rutina De no solamente hacer el ejercicio No solamente hacer como Dominar la técnica Sino aplicarlo Sino aplicarlo Ya sobre un guión Sobre un ejercicio Sobre un este Una coreografía Y un montaje completo Entonces es bastante completo El proyecto Y los maestros De esta casa También hacen espectáculos Entonces participan en estos A veces nos comentaba Pero ellos tienen una compañía de teatro Que hacen diferentes Este pues puestas en escenas Todos tienen que ver Tengo entendido Con artes circense Con disciplinas Como decía el director De la casa Este se requiere de disciplina Cañón Totalmente Yo veíamos en el video La Las niñitas estas Que mencionan Este o sea Que disciplina Para a esa edad Poder hacer lo que ellas Estaban haciendo O sea está cañón Está muy cañón Y se ocupa Demasiada disciplina Bueno yo creo que me caigo No es constancia Es disciplina La verdad es amor al arte Definitivamente Hay dolores No sé si hay que las telas queman Las telas queman Yo no sabía eso O sea si hay un proceso Delicado en el cuestión De que te lastimas Pues mucha fuerza En el abdomen En las piernas Moretones Pero bueno al final Cuando amas lo que estás haciendo Y lo haces con pasión Eso mira Y que al final Yo creo que te cortes O sea bueno Te acostumbras Haces callos Te acostumbras A ese tipo de actividad Y tu cuerpo ya no Después ya no lo Lo resiente Como las bailarinas de ballet Que tienen los dedos De los pies muy feos En muy mal estado Pero pues ya es Algo que pasa Segundo término Cuando está disfrutando Al máximo Lo que está haciendo ¿No? Así es Yo debo confesar Que viví engañado Toda mi vida Y pensé que las telas No quemaban Sí queman Es justo por la fricción De los movimientos Es lo que Era tela Este Normal O especial Más bien Para estas actividades Y que no te quemaba O había una técnica Para evitarla Cualquier tela Es una tela Digo la encuentras En cualquier lugar No es relevante La tela Solamente Si resista el peso Y listo Y ahí nos dio Unos tips Para que los tomen Muy en cuenta Obviamente La seguridad del lugar Que ustedes no colocan Las telas Bueno todos esos tips Que pueden ver ustedes En el video A través de nuestras redes sociales Para que lo tomen A consideración Y bueno acudan A casa de arte Y circo contemporáneo Así es señores En Cuy Bacán Pero Hablando de machismo Y feminismo Esta no es Una actividad Meramente de mujeres Porque por ahí vimos Que era pura Pura señorita Y realmente los cursos Son mixtos Son mixtos Sin embargo Estas actividades Las prefieren las mujeres Así como prefieren Muchas otras cosas Que los hombres no Y luego atacan A los hombres Por no preferir Sus mismas cosas Es que iba un rollo De lo que es el machismo Y lo que es el feminismo El machismo Crecimos la mayoría O bueno Igual en provincia Apenas como que Que bárbara No se daba mucho El hecho del niño No llora El niño cero valet El niño No de rosa Cómo se va a vestir De rosa Ciertas cosas Que lo hacían fuerte En ese momento Yo creo que nuestra generación Este Se está sacudiendo Apenas esas Esas Sí, claro Esas costumbres Se lo está sacudiendo Todavía no al 100% Porque todavía Lo encontramos Y muy arraigado Sí, todavía Y ojo Lo peor Y lo más contradictorio Que a mí se me hace Es que eres homosexual Y eres machista No, pues peor O eres O eres feminista Y entonces Como que Eso Tú deberías de entender Como muy bien Pero no, es como Lo que tú decías Es una Pues forma En la que te crearon En un paquete Completo De actividades De sentimientos De una programación Que tú ya traes Desde pequeño Que tu orientación sexual Es lo de menos O eres machista O eres feminista Y actúas como tal Aparte, bueno Lo más curioso Es que antes El machismo Bueno, era Dirigido totalmente A las mujeres Ahora no Ahora esta tendencia De los machistas Ha cambiado justamente A la comunidad LGTBI O sea, ha cambiado A los homosexuales O sea, ya no tengo Problema con las mujeres Para mí las mujeres Pueden ser mi igual Ahora el que es inferior Es una persona homosexual O con una preferencia sexual Diferente Sí, diferente O alternativa Por llamarlo De otra manera Eso es ahora Lo que se está convirtiendo El machismo Ya directamente No tanto a las mujeres Y cuando sobrepasa Los límites Hay ya Las matanzas de mujeres En ciertas ciudades El que hay lugares Todavía bares O lo que sea Que no permiten El acceso Incluso se daba Hace unos años Y todavía existen Algunos pueblos Que las mujeres No pueden entrar A una cantina Que mejor entran Los animales Que una mujer O sea, están equiparando Incluso No equiparando Más bien Dándole un valor Más bajo a la mujer Que a una mascota Como tal Entonces justamente Es lo que platicamos Los extremos Nos están llevando A autodestruirnos Y destruir A nuestros iguales O sea, la verdad Es que esto está acabando Con todos Y por ejemplo Es como muy marcada La diferencia Entre machismo Y feminismo Así es No es lo mismo No es que Las acciones del machismo Se muden a la mujer Y entonces ya es feminismo No No Como que son Como acciones Otro mundo Totalmente O sea, el feminismo Es El machista O el macho Busca siempre Superioridad Así es Y someter a los demás ¿No? Y la feminista O quien Quien es feminista Busca más bien Como la liberación De la independencia De No tanto En contra Que si Si pasa también Ese es el extremo Ajá Sí Eso ya se pasa Tienen como objetivos Un tanto diferentes Y antes también te decía Que los mercados Por ejemplo Solamente era para las mujeres O trabajaban las mujeres O iban las mujeres Y pues bueno Creo que Roy se fue por ahí A A uno No lo sé Yo me fui No, la verdad es que Ahí hay Puro hombre Había ahí Puro hombre No, la verdad es que Está muy muy mixto Muy mixto Y todo el mundo echándole ganas Y está súper increíble ¿Quieren ver a dónde me fui Ahora? Vamos a ver Hoy portaje ¿Qué onda chavos? Están mezclando Yo soy Roy Castañeda Y me encuentro aquí En el mercado De plantas, flores y hortalizas De Xochimilco Mejor conocido como Cuemanco El paraíso Para los amantes De las plantas y flores Y de los adornos naturales Y ecológicos De sus hogares ¿Qué les parece Si me acompañan a verlo? Y vemos ¿Qué pasa? ¿Sabías que los orígenes de Xochimilco Y sus cuatro mercados de flores Se remontan a la época prehispánica? Sus rivieras o islas Fueron el hogar de pueblos desconocidos Desde el periodo preclásico mesoamericano La palabra Xochimilco Proviene del vocablo náhuatl Y significa lugar en la cementera de las flores Este mercado es el más grande de América Latina Y uno de los tres más grandes del mundo Y aquí puedes encontrar Más de mil locales Dedicados a la venta De la más amplia variedad de plantas Que habitan en nuestro país Cuenta con un mercado de comida mexicana Donde puedes degustar Anteos mexicanos O los plateños tradicionales En cualquier época del año Podrás encontrar cualquier tipo de planta Flores, árboles, arreglos, pastos, tierra Y entre otras muchas cosas Cuenta con suficiente espacio de estacionamiento Para los que lo visiten Ya que a un costado También se encuentra Una de las más grandes reservas ecológicas De Guemán También puedes encontrar Una gran cantidad de productos artesanales Hechos 100% por manos mexicanas Así como también productos increíbles Basados en el reciclaje Que van desde adornos Hasta muebles para el hogar ¿Qué les pareció? Está increíble, ¿no? Pues vengan a visitarlo Aquí en Canal Nacional Número 2000 Esquina con Calzada del Hueso Sobre periférico Esto es el mercado de Guemanco Yo soy Roy Castañeda Y sigamos Mezclando México Seguimos Mezclando Regresamos ¿Cómo ven? Qué chulo de qué bonito Está hermoso, la verdad Yo aquí conozco una personita Que yo creo que ama ese lugar ¿Es que se siente jardinero o algo así? Sí, ¿verdad? Tiene como complejos de jardinero Es que en provincia sí hay jardines, señores Pues adóptate uno aquí de la condesa también Que le hace parte una manita Ya tengo el mío propio Y mira que me cuesta trabajo Así que con eso tengo No, yo sí soy fan de las plantas Y me la paso súper bien en este lugar Es bonito Ay, aparte de... Bueno, no Yo también me la paso súper bien Pero más que por las plantas Por la comida, ¿verdad? Yo me la paso súper bien ahí Pero no, pues está increíble Es que yo me puedo pasar de puesto en puesto Viendo cada una de las Y preguntando Exacto ¿Es de sol, de sombra, los cuidados? El fertilizante Sí, no, es todo un rollo La verdad es todo un rollo Esto de las plantas Pero ahí en ese mercado Encuentras el fertilizante Encuentras la maceta Encuentras tierra Encuentras pasto Encuentras artesanías Comida Dulces Este, mexicanos Muy buenos, por cierto O sea, encuentras de todo De hecho este mercado Es reconocido a nivel mundial también Sí, exacto Por la variedad de plantas Y de... Por llamarlo en un general De botánica Que nos encontramos ahí Bárbaro Y la gente que lo atiende Qué expertos son, ¿eh? Sí, ¿eh? O sea, mis respetos en verdad Y mis felicitaciones Porque no tendrán estudios universitarios Que te den toda esa información No, pero tienen en las manos Pero la experiencia que ellos cuentan Exactamente Llevarte la planta Y que te dure lo más posible Tal cual la compras Mi papá Mi papá Este... Pedido como consejos Y la verdad O sea, son tan buenas personas Que, o sea, te dan el consejo Claro ¿Sabes qué? Mira, hazle esto aquí Muévele aquí Cuando llueva Ponle tal Hazle... Y la verdad Que mi papá O sea, le han funcionado Los consejos O sea, no son personas Como de Ay, no El secreto es mío, ¿no? O sea, tú llévate tu planta Son muy buenas O sea, las personas Muy, muy, este... Como, o sea ¿Cómo te podría decir? Amables Amables, compartidos Exactamente ¿Sabes también qué es lo más importante? Digo, las abuelas lo decían El cuidado de una planta Depende del amor Que le des a la planta Exacto Si es platicarle Si es no Ay, te tengo que regar No Al final es vida Entonces hay que regarlas Con ánimo Hay que platicarles Dedicarles un tiempo en específico Son a nada más Ay, ching, ya La regada Porque El agua o algo Sí Si hay que cuidarlas Pues al final Y luego también en el mercado Tienen un como concepto De ¿Cómo se llama? De Reciclaje Muy importante Y uno de estos Este Lugares Que la verdad Nos abrió mucho las puertas Nos platicó Todo lo que estaban Este Haciendo Aparte que está increíble Lo vimos ya en el video Y hacen Silloncitos Hacen figuras Hacen maceteros Hacen Y con pura llanta Reciclada Todo con llantas Todo con llantas O sea, va desde un cocodrilo Para adorno en el jardín Hasta unos este Como aves Igual son maceteros Maceteros Están increíbles La verdad es que tú no te imaginas Que es una llanta Hasta que la ves muy de cerca Y está increíble Este lugar se llama EcoSempt Y es maceteros Ecológicos Y algo más Está súper increíble Y está ahí en el mercado Ahí justo en el mercado Está en el local 54 Manzana 20 Para que los vayan a visitar Y la verdad Este Y aparte Muy mexicano todo La contaminación Que aporta una llanta Tirada Exactamente Es infinita En la calle En los tiraderos No, o sea En la calle hay muchísimas llantas Y en los tiraderos Tú reciclas una llanta Y ya le hiciste un mega paro Al 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 ecosistema La verdad Estos Estos señores Se dedican a eso Entonces Pues ahí denle la visitada Se llevan a Cuemanco Aparte que está bastante creativa La onda, ¿no? Y bastante Vistosona El rollo Y de costo Como cuánto Económico Me imagino Está muy económico Está muy económico La verdad O sea No La verdad Yo siento que no lo O sea No vale eso Porque es tanta La creatividad Tanto el El esfuerzo Yo creo que le puna Y aparte de pintar una llanta Exacto O sea Deja pintarla Darle forma Yo veo una llanta Y no le veo otra forma Más que llanta Porque o sea La veo dura Pues así lo ven los hombres A las mujeres Como una llanta Como una llanta Pura llanta Que no sirve para otra cosa ¿Verdad? Así nos dicen Llantas Señores Compártanos Compártanos sus frases Machistas y feministas Ahorita vamos a estar leyendo Una que otra Pero antes de pasar A este tema Rapidísimo Yo quiero Mandarle saludos A David Brown Que dice Que si le toca Que si es viernes Y si le toca Que presumido David La neta Dijimos que nos pusieran frases ¿No? Que si te tocaban Arroba Davger En Twitter también Pues nada más ahora Que nos ponga con quién Que si tomás Que si tomás O algo así Que también está aquí En Twitter Perdón Pero está súper complicado Que si tomás Sin No mané Sin Sí Exactamente ¿Verdad? Pues ahí van Algo así ¿Qué les? Han visto Todo el mundo en Facebook Y ahora ya es como una tendencia Las frases estas De Mónica Robles De Bueno, bueno También Jenny Rivera Que era una mujer Que se aventaba Cada frase Contra los hombres Las tequileras Hasta sus canciones Mijo Era peligrosa Jenny Pues ahí les van Como lo hemos estado hablando Durante todo el programa Los machistas justamente Ven a la mujer Como un objeto La ven como una persona Inferior O como bueno Una simple compañía Para Para asuntos De placer ¿Verdad? Y ahí van ciertas Frasecillas Unas si están manchadonas O son las hasta digo Ay ¿Qué fue? ¿A quién se la digan? Espero nunca me las digan Y las otras Bueno, dices Te dan hasta risa Algunas si son muy Muy cómicas La verdad Entonces Pues ahí en redes sociales Ustedes compártan La que digan La que les hayan dicho O la que ustedes se sepan Uno nunca sabe O la que apliquen Así es Entonces ahí va Mire Dice Es notable la diferencia Entre las causas Que Entre las causas De la gordura De una mujer Y de un hombre Hablando de llantas Precisamente Al varón no engordan Las pastas El pan y el vino A la mujer La hace engorda Un vestido Un pantalón Y una blusa Ay Qué manchado Hoy por eso vengo flojita Para no evidenciar Pero si te das cuenta El objeto es lastimar A la mujer O sea Es ofenderla Y es hacerla sentir Fío Yo tengo aquí una Muy manchada Dila Mira dice ¿Qué pasa si una mujer Se come un mosquito? Tiene más cerebro En la panza Exactamente Señores Díganme si no es La ley No me la han dicho Qué buena Que no te la han dicho Sí No No Dice El 99% De los accidentes Automovilísticos Es culpa de los hombres Al presentarle las llaves Del coche A las mujeres Eso es un Eso es una onda muy machista Que según las mujeres Manejan Trafeo Exactamente Y se vive Ay no pero sí Y como tú decías A mí me tocó Hace muy poquito Vivirlo Con O sea Con alguien De nuestra generación Y me quedé Es como que ¿Cómo puede ser posible Que pienses de esa manera? O sea Pero como decía César Es todavía algo Que todavía nos estamos Como sacudiendo Y todavía no nos lo podemos Quitar muy bien Así es Es como Como No tanto la frase El que realmente Creas la frase El que lo piensan Porque en real Lo piensan Eso es lo complicado Este El hombre El hombre descendió Del mono Santa madre de Dios Esa risa me da miedo Y la mujer Descendió mucho más Está buena No Está muy Está muy Muy fuerte Hay para que cada quien La La este La descifre Como pueda Dice El ser humano Es inteligente La excepción Es quien tiene la regla Saz Ay Que manchados Pero gracias a eso Nacieron ustedes Méndigos Hombres Exacto Es que eso se les olvida Justamente No hay que olvidar eso Y simplemente Eso te sacude un poco más La En caso de que alguien La tenga El machismo Que simplemente De ellas venimos Pero ellas vienen De nuestra costilla Es que sí Pum Mira Dice esta Ah verdad Bang Bang Dice ¿Qué es para la mujer Algo largo y duro? Ay Dios Qué bárbaro El tercer grado El tercer grado De la primaria No chino Tu pipi El chinito Dice el chino Que sí Su pipi A la mujer Hay que escogerla Limpia y delgada Que guarra Y gorda Y aseara Tú sabes Nunca me van a escoger Porque Yo no me dije nada No es cierto No si se dan cuenta Algunas causan risa Porque bueno Estamos en Lo estamos diciendo Aparte de juego Lo estamos diciendo En una onda De un nivel de conciencia Que creo tenemos Los jóvenes Un poco más elevado Pero esto en verdad En En ciertos niveles Socioeconómicos En ciertas edades Están gruesas Ya nos lo platicaba Aquí Daisy Salazar Con Carlos Adalid Exactamente Por acá había Una reacción Complicada Santo Dios A ver otra vez Daisy Salazar No 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 Ok No Entonces Esta historia De en Chiapas Que Los papás Venden Los papás Venden a las hijas Así es Esto también Definitivamente Es 200% Machista O los matrimonios Arreglados Los matrimonios Arriesgados 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 siempre son Pero Imagínate Que valor tiene La vida de su hija Por ejemplo De tal persona Que la cambia por No sé Un terreno Un ganado O sea Pues no La vaca te da Acá No 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 es cierto Mira este Que barbaro Grande de machistas Señoros Hasta Guadalajara La que Procreó Este hombre Suelo Vean lo que se ha Convertido Aquí en el Y si nos están Viendo desde Zapopan Creó un monstruo Señora De verdad Hay con copia A mi mamá Señora Cualquier cosa La que me quieran Reclamar a mí O sea Ya ¿Qué pasa si una mujer Se queda viuda? Pierde el 90% De su inteligencia Y ahora resulta ¿No? Por aquí Mike Thatcher Nos está escribiendo Y nos dice Si Sócrates Hubiera sido mujer Diría Yo solo sé Que no sé Que ponerme Ese está muy bonito Y ese ya aplica Ustedes no saben Los conflictos existenciales En los que entrábamos Nosotras las damitas Cuando queremos salir Con un nudo Ustedes No, no, no O sea Déjate tú De salir con alguien Tengo que Contar mi experiencia Esta semana Por ahí Estuve subiendo fotos Que andaba muy vacacionado Porque tuve visita De mi hermana Y su amiga De los Zapopan De los Zapopanes Entonces Antes de venir Me decían ¿Qué? ¿Qué se traían? No sabes Las fotos De las maletas Que me mandaron O sea Parecía que se estaban Mudando de casa La cama así Como con cien cosas ¿Y cuántos días venían? No Espérate Llegaron aquí A comprar ropa Bueno Que no es suficiente No encontraron Que ponerse Simplemente Mejor lo compramos allá No lo calcularon bien A la temperatura De la ciudad Entonces subió O varió Como dos grados más Así Entonces Ya no traían Como el low fit Necesario Es que ese es un factor Importante El clima Sí Y la verdad Es que estos días Tuvimos Tuvimos Las cuatro estaciones En un solo día Aparte les tocó Como duro Pero Ay pero Qué orgulloso Se sienten los hombres Cuando van con una muchacha Bien guapa Bien arregladita Bien Que hasta se las chulean Exacto Se quejan de que se carga un buen Pero les da un orgullo Pero siempre y cuando No le digan nada Y no le digan nada Porque el machista Machista Es como No veas a mi vieja Pero qué objeto tiene De traer una vieja Bien buena Al lado Comprada O lo que tú quieras Porque a veces Fabricada también Operada Y como tú quieras Si no quieres que la vean No ¿Sabes qué? El real machista Machista En primera dice ¿Sabes qué? No te pintas No te peinas Te pones Cualquier guarrada Porque yo peinada Y así no te voy a sacar A la calle Porque te ven Es que El machismo va Muy de la mano De la inseguridad Que tienen los hombres Exactamente De la superación De la mujer Del que bueno Otro Otro O sea Otra persona De su mismo género Otro hombre Voltea a ver Aquella persona Que a ellos Les costó En cierto momento Ya sea dinero Ya sea un esfuerzo Ya sea como El hecho de conquistarla Un piloto Un cumplido Exactamente Va muy de la mano El machismo Con el La parte de la inseguridad Entonces ahí tome nota Por si ustedes dicen Yo soy bien seguro De mí mismo Que no sé qué Nada Y que el otro O sea que el otro Varón O sea que Que logre su objetivo Y que la verdad Logre quitársela Ese es el miedo Que tal vez yo soy menos que él Mejor me Me crezco y le digo Para que el otro Crea que Es como un tanto La selva ¿No? De Sí, sí, sí Exactamente Y te le echas encima El término De la selva De asfalto Es por eso No es por Por su linda cara Oye Por ahí están muy activos Todos en Twitter Así que un abrazo Síganos escribiendo Revisaremos bien Nuestras mal No, no es cierto Pero hoy también Vengo a defenderla Este mensaje es para ti Lo tengo que hacer en vivo Lo puedo decir No Señora Usted tiene toda la razón Mi mamá ya me está ahí Mandando mensajitos Dios mío Usted tiene toda la razón Ya sé por qué le dice así No entendía por qué Ahí después en redes sociales Les comparto Como le dicen al compadre Mi pantallazo Pero bueno Ahí van las frases feministas Porque así como lo hemos dicho Hay hombres machistas Pues bueno En este caso Las mujeres también Que qué Que se revelaron Que están pidiendo un lugar En la sociedad Que ya no te tienes que levantar Para que la mujer se siente Ah, no, sí, ¿verdad? Señora Vea lo que hizo Señora Vea lo que usted hizo No, justamente El feminismo surge por esa Bueno Esa necesidad que tenían las mujeres De tener voz y voto En decisiones Incluso De con quién me voy a casar O sea, decisiones Que en verdad No tendrían por qué Estar a cuestionamiento Ni tendrían por qué Estar a decisión De alguien más Más que a la persona Que le compete Hasta eso teníamos Prohibido Entonces justamente El feminismo surge Por la necesidad De bueno De asistir a las universidades De poder desempeñarnos Laboralmente De dejar A un lado El solamente vernos Como un objeto Como lo decíamos Al inicio del programa Un objeto sexual O como la mujer Al hogar, ¿no? O como la mujer Llena de hijos Y tú nada más estás Para darme hijos Y cuando yo llegue Las tortillas Las hechas a mano Porque esa era La mentalidad De los mexicanos Señora Vea que usted pone Acá todos A mí me pone A hacer tortillas Por supuesto, ¿eh? Yo me he puesto A tortear en mi casa Sí, yo también A ti te consta Por supuesto Y los he invitado Y los he invitado A comer Bueno, no sé No sé por qué Le conste Pero Porque me puso La máquina Sí, no, a mí Aclárenme Porque luego me decía Si no, no me hubiera Invitado, ¿verdad? Sí, si no Ni tuvieras enterado Vayan conociendo Aquí a nuestro compañero No tuvieras enterado Tengo que confesar Que no tengo máquina Y se la pedí aquí El buen Roy Así es Y me dijo Bueno, ya si quieres Puedes venirte a comer Así pues ya, ni modo Te la llevas, ¿no? Que ni me la llevé No te la llevaste Te invito el día Que la tenías que lavar Para llevarte Ah, no es cierto No, no es cierto Muy buenas, por cierto Por cierto, gracias Por las tortas ahogadas Que te gustan Ay, buenísimas Yo no puedo decir Un beso a Carolina Briseño Buenísimas A mis manos A mi mesa y a mi boca No llegó No llegó ni el virote, mija Me anda dejando usted Sin virote Uno necesitada Y ni idea de eso llega Pues, ¿cómo? Pero bueno Ahí van las frases Para defender a todas las mujeres Y dice A los hombres Se les enseña a disculparse Por sus debilidades A las mujeres Por sus capacidades Ay, esta me encantó A pesar de De que es muy feminista Este Los hombres son como Los caracoles Cornudos Babosos Y arrastrados La puritita, ¿verdad? Está buena Está buena ¿Qué tenemos en común Los hombres Con los espermatozoides? Que salen un buen Y ninguno sirve Que de un millón Nada más sirve uno Ah, mira Yo me iba Que no servía a ninguno Que no servía a ninguno No, pero si se dan cuenta Son tres frases Las que hemos leído Pero la dirección De la intención Va totalmente distinta El hombre siempre es humillar Y hacer menos Y en el hecho Del feminismo Es Yo también puedo Yo también puedo Desempeñarme en esto Tú no nada más Eres capaz Yo también Si eres un tonto Baboso Arrastrado Hijo Rata de dos patas Si crees Rata de dos patas Rata inmundo No, pero si cambia mucho La idea Justamente por todo Lo que les hemos platicado Fíjate Dice Los hombres son como Los músicos Entran, tocan Y se van Eso Ah, ándale Ser mujer Es una tarea Terriblemente difícil Porque consiste Principalmente En tratar con hombres Simple y sencillamente Ay, las mujeres Facilitas 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 Ay, no No somos nada fáciles No A mí en mi casa Me dijeron que las féminas No Dice Los hombres sin cuernos Es igual a un animal Indefensa Esta frase En especial Me gusta Porque es como Retrata muy bien El feminismo Fácil Es un adjetivo Que se utiliza Para describir A una mujer Que tiene la moralidad Sexual De un hombre Y es cierto La verdad Está buenísima Está bueno Muy buena Sobre todo En el mexicano Que es como Yo, Juan Camaney Pancho Villa Y sus dos viejas A la orilla Y si se pueden Más mejor Y si se pueden Más mejor Pero la mujer De un solo hombre Así debe de ser Y justo lo platicamos El programa pasado Con ceremonia del té Es un tema Que se tocaba mucho Y es también Muy machista El asunto De hombre puede tener La mujer que quiera O las mujeres que quiera A la hora De la edad que sea Y las mujeres Cuidado Y andes con una persona Más chica que tú ¿No? No está bien vista Esta parte De que la mujer Lo pueda hacer Y el hombre no La mujer lo tiene complicado También porque Eso es cuando anda Con alguien más chico Que ella Pero cuando anda Con alguien más grande Que ella También le está sacando La lana También está interesada Es una Ajá La compró Y porque como Como dice la frase Una llave maestra Es la que abre Muchos candados Y un candado Que se abre Con cualquier llave Ese candado No sirve Ay papá Podemos fondear Así como con Frases de Jack Jack No Estoy volviendo Gallinazos Bien Bien Esto salió Como de acá Bien me gustó Ah mira El chinito Mira Abraham 2107 O se hace El chino Hashtag O se hace El chino Hashtag O se hace Los rizos Del chino Me exclando Los quiero Nosotros también Es el mejor operador Nosotros también te queremos Mucho chinito Sí, sí, sí ¿Qué haríamos Si en el chino? Fanfarrias para el operador ¿Qué haríamos el chino? Jamás te cambiaría Por gris chino Jamás Un saludo a gris También de ellas En el deporte Ellas en el deporte Fíjate que ese es un tema También muy Muy bueno Muy femenino Sí, aquí en la barra De Radio TV En el cual también Por ejemplo Muchos hombres No están de acuerdo Todavía en eso En que las mujeres Se avienten a jugar fútbol Se avienten a las luchas Al box A todo eso Y ya hay Deportes exclusivamente Para mujeres Justo para mujeres Tómela hombres Así que Ya hemos traído Más medallas Que ustedes Que quiero jugar Roller Derby No puedes No, la verdad Es que las mujeres Están sobresaliendo Cañón en los deportes Sí Se le exaltan Cañón Y nos está Bueno, me estabas Platicando de ese deporte Hace ratito Es muy bueno Es muy bueno Se oye muy interesante Muy padre Me gustaría ver Algún día Un partidito De este A ver qué Cuando quieras irme A ver Ah Ah Ah, verdad Es de las que da Coasos Ah, verdad No, yo soy Incluso ahorita Lo hemos dicho Y vamos a tener Por ahí un reportaje La onda de los Porristas o animadores También era una onda Que Cuidado Y un hombre Estuviera ahí Dios Yo les he de confesar Yo hace muchos años Era porrista Y mi hermano Mis hermanos Con razón Salió de programa La luna M No, ya en serio Y sí Yo tengo dos hermanos Más grandes Y me decían En tu equipo Están niños Y yo Sí No, pues ¿Quién nos carga? Voy a decirlo textual Y un saludo también Por ahí A mis dos brothers Seguramente son puts Y eso se pensaba Hace Digo Esto lo estoy hablando Hace muchos años ya Se pensaba Que los hombres Si se dedicaban A estas cuestiones De animación Como un tal Billy Elliot Que era De danza clásica Que él decidió Dedicarse a la danza clásica Siempre era como Haces cosas de niñas Seguramente eres niña O te gustan las niñas No sabes O sea Es que el punto es Que no hay cosas De niña exclusivamente Y cosas de niños Exclusivamente Así es Bueno El roller derby Si ese juega Exclusivamente de mujeres Pero Ese es el punto Etiquetar Las acciones O las actividades Exclusivas de Por ejemplo La cocina Que era una actividad Exclusiva de las mujeres Cuando cocinan Los hombres Realmente el hombre Tiene más habilidad Para hacer cocina En grandes cantidades O sea Voy a decir algo No digo Que sea mejor Que la mujer Simplemente Que se descubrió Que el hombre También tiene Y la posibilidad Habilidades De hacer cocina Y de incursionar Y de innovar Y de hacer Claro Mucho más Una vida Y un imperio A través de una cocina No No es exclusivamente De las mujeres O los diseñadores De modas Por ejemplo Exactamente Los modelos Los estilistas Bueno Una sin fin De profesiones Y por ejemplo Actividades De hombres El chino está re guapo Que se pensaban De hombre Que las mujeres Son mucho más Este Pues aptas Como la administración Como las leyes Como muchas más cosas Que dices Una mujer Aguas Las mujeres Las leyes son rudas Trabajas con un abogado Pero te topas con una abogada Aguas Aguas ¿No? Son de cuidado Aguas Las policías Las mujeres Bomberos Bueno Ahora ya están los Aferraditas Pues son las únicas Que incluso te pueden multar Por el hecho del carácter Tan fuerte Y la toma de decisión Que las mujeres tienen Entonces Se empieza a descubrir Cómo no son actividades Exclusivas Así es Y al contrario Las que etiquetan Como exclusivas De hombres Las mujeres Las desempeñan mejor Y las que exclusivamente Son para mujeres Los hombres Desempeñan mejor Esas Este Actividades Entonces Yo creo que de ahí Surge como la parte de Ojo Ya no es tanto Machista Feminista Ya no es las mujeres Aquí Los hombres Acá Señores Separan hombres y mujeres Seis años en la primaria Tres años más En la secundaria Y al día secundaria Final Uno La niña embarazada Así es Exactamente Muy casual Eso es lo que ocurre Señores Entran al Conalep Tiempo ¿Cierto? ¿Es que del Conalep Parecen competencias? Oye Un saludo a todos Los del Conalep Un saludo para mí ¿Por qué no? No Pero justamente Eso es lo que les decíamos Las generaciones nuevas O las que consideramos nuevas Lo repito Con un nivel de conciencia Un poco más elevado Con una apertura En el panorama Y una visión más amplia De la sociedad Nos hemos dado cuenta Que no es competencia Nada Somos complemento De Y como bien lo dice César Las actividades Las puede hacer un hombre O una mujer Bien o mal Porque los dos somos seres humanos Y no por ser hombre Eres más fuerte Y por ser mujer Eres más débil Claramente somos diferentes Físicamente Eso me queda claro Claro Pero de experiencia De oportunidad De inteligencia Somos idénticos Y también las limitantes Físicas son diferentes Ah claro No No hablo de fuerza Porque hay muchas más mujeres Más fuertes que yo Por supuesto No es que ser hombre No te da la fuerza Pero también Por ejemplo Dolores Por ejemplo Que dicen Ah es que tú no trabajes Porque son unas friegas Pero por ejemplo El tener un hijo Ese que dice Yo voy a trabajar Y tú en la casa No al tener un hijo A ver que el tipo Tenga un hijo Así es O sea Y las labores de la casa Todas aquellas mujeres Hubo hombres Yo pensé que ibas a decir La labor de parto No 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 lo he vivido Pero me han contado Y lo sabemos todos Que es un dolor inmenso Sí no Pero el hecho de actualmente Que los hombres Se involucren En las labores domésticas Ha hecho también Valorar mucho Este trabajo Que como bien dicen Por ahí Es el más matado Y el peor pagado Porque si era una labor Que antes era de Ay pues tú Pues qué eres Nada más estás aquí en la casa Y nada más lavas Y nada más planchas Pues sí mi rey Quédate un día Y no te levantas Al otro día Ah ya nos hicieron Un meme aquí Con el tema Del día de hoy Un saludo Ya es viernes De Mexclando Inútiles ¿Quién está tan activo Memeándonos? Mike Thatcher Está con todo El día de hoy Qué bárbaro Nos andas memeando ¿Verdad? Fer también nos está viendo Desde Guadalajara Te extrañamos Dice el chino Que son los mejores reportajes Los de Fer De vacaciones con Fer Claro Ya te extrañamos Pregunta por ti Ay chino ¿Sí o no? Te estamos viendo chino Te estamos viendo Y la verdad todavía Yo siento que es como una Bueno a mí Me pasa así Siento que es una lástima Que hoy en día Este Todavía haya personas Por ejemplo yo conozco Unas que otras Nada más dinos Cómo están en Facebook ¿Arroba qué? Arroba es Que mira que aquí Tengo donde me gusta Que de plano Que de plano su hijo es de Va a levantar el plato Que lo haga tu hermano Déjalo ahí Tu hermanita lo va a hacer La hermanita tiene creo que Dos años menor Es menor que él Déjalo déjalo Ahí está tu hermana Que lo haga Juana Sí o sea Sí Y te quedas tú Es como que o sea A mí me impactó Pero la verdad también es divertido ¿Qué es divertido? No o sea La broma Señora Póngamelo Carolina no hagas nada Ahora lo va a hacer él La broma de todo esto También es divertido Ya lo dije O sea una cosa son las frases Y esto Sí Pero también Es bastante divertido De repente empezar Como feminista Contra machista Y hacer este Versus Porque también Deja mucho dinero Ah claro También comercialmente Hay muchos programas Que se dedican Exclusivamente A un grupo Grupo mujeres Grupo hombres Y van No incluso la publicidad También gira en torno De ciertas tendencias Machistas Y ciertas tendencias Feministas Para posicionar productos Digo Todo realmente Todo Inconscientemente Llega a lo mismo Porque es una competencia Que sí A lo mejor a veces Se sana Porque también Eso nos permite A las mujeres Superarnos Y no hacer Las típicas Abnegadas De ay a mí me tocó Aquí Como si hubieran Dado cuenta Es que la verdad Nos tienen que agradecer A los hombres Como si hubieran Dado cuenta De sus capacidades Si nos ponen machistas Si no Si no Le ponemos trabas ¿No? Exacto Era un entrenamiento De vida Sí, sí, sí Qué bárbaro Así lo marca la historia Señores Qué bárbaro Pero la verdad Es que Y así lo marca la ley Nos podríamos seguir Porque es un tema Bastante amplio Que sí tenemos Que romper ciertas Tendencias Ciertos pensamientos Pero bueno Como lo hemos dicho Es parte de Hay que divertirnos También Como lo dices Hay que encontrar Hay que seguir Memeando con Paquita La del barrio ¿Verdad? ¿Sabes qué da miedo? El grupo de mujeres Que viajan Ya ven Estaría padre Que nos compartieran Una ruta X De un grupo de mujeres Un grupo de mujeres ¿No? A ver qué Qué hacen ellas Solitas ¿Sabes qué pasa? Digo Todas las mujeres Que están conectadas Se van a identificar Conmigo Las mujeres Podemos ser Las mejores amigas Pero también Las peores Enemigas Y aparte Digo Somos bien unidas Para las cosas Por ahí Les voy a postear En Facebook Hay un comediante Que hace mucha referencia A esto Que justamente dice Que cuando Las mujeres Nos peleamos Con nuestros novios O algo Parece que sacamos Un cuerno Y hablamos A las 50 mil amigas ¿No? Porque todas Tienen la amiga gorda ¿No? Pues para que cuide Las bolsas En el antro Mientras bailan Las demás Tienen a la amiga Tienen a la amiga Pues porque sin ellas No hay hombres ¿Verdad? Tienen a la amiga Religiosa De ay por algo Pasó No te preocupes En serio O sea Todas tenemos Y todas lo tienen Lo peor es que cuando Como dice el comediante Lo peor es que cuando Nadie te dice Que tú eres la puta Y está el problema ¿No? Preocúpate Y ponte a ver ¿Quién es? Preocúpate Pero las mujeres Nos destrozamos En dos segundos Pero cuando se meten Con nuestra amiga Las únicas Que le podemos decir Gorda celulítica Somos nosotras Pero que se lo diga otra Uno No puede Así que Niñas sigan unidas Para las cosas buenas Así como los hombres también Como dice De que entre Entre nosotras Nos podemos destrozar Pero jamás Nos haremos daño ¿No? Así es Todo es con cariño ¿Qué le conoces China? Qué bárbaros Un besote Y un abrazote a Jess Que no pudimos tener El día de hoy Su sección Por problemas Por ahí Ya el chino Te está liquidando Así que Ahí te paso el dato Hubo por ahí Un problemilla Pero Seguramente La siguiente semana Aquí te tenemos En cabina No hay pretexto Nada de que El 2 de octubre No se olvida Con que me cierra No sé qué Usted llega aquí Usted llega aquí Usted llega aquí Porque lo digo yo No Aquí Si no Le está pidiendo A Carlita Que mande un beso Grande A los fans Así mira Así de grande Harto Con todo mi corazón Así es señores Pues muchísimas gracias A todos los que nos están Escribiendo En las redes sociales Síganlo haciendo Arroba Mexclando En Twitter Y en Facebook Como Mexclando México Que qué bárbaros Qué bonito se siente Ahí ya están Este Al pendiente del programa Un beso para todos ellos Y pues compártanos Una frasecita más Para despedirnos Así es Díganos Compartiendo frases Ya lo saben En Facebook Estamos como Mexclando México Y en Twitter Como arroba Mexclando Así que Ahí en nuestras redes sociales Ya lo saben Videos Comentarios Temas Reportajes Yo les voy a adelantar Bárbaro Les voy a adelantar Lo que viene Para la próxima semana Y de plano Hay sorpresa Hasta ahí Les voy a adelantar Chino Sácamelo Señora Señora de Zapopan Señora de Zapopan Se lo regreso El chino sí sabe Y si nos siguen en redes sociales Ya se enteraron Pero si no El próximo viernes Se van a enterar Señora ¿No puedo regresar a Zapopan? Si se quieren enterar antes Pues ahí Denos follow Denos like Arroba Cesar Y en bajo Briceno Arroba Caromept Arroba Ahí están Arroba Abraham 2107 Oye Ese parece de Película De acción 0007 No lo sacaste Por el 007 Ya se siente James Bond Chino Bond El cumpleaños del chino Es el 21 del 07 Daisy Toma nota Y aparte dice Que cocina re bien Entonces Ah porque vamos a Por ahí Después les platicaremos En redes sociales Se van a complementar Aquí el chino Y Daisy Y la sorpresa Todavía no Yo lo siento Porque tengo entendido Aquí me están informando Que los dos tienen novio O sea pareja ¿Y eso qué? No Ya no somos ni machistas Ni feministas Tanto la mujer puede tener Como varios hombres Como el hombre Entonces ¿Qué finalidad tuvo el programa? Yo digo ¿No llegamos a un punto? Yo digo Es más Pues ya Las mujeres que quieras Chino Y los hombres que quieran A todas las mujeres Señores Así es El punto es divertirse Y disfrutar la vida Con permiso de Carla Permiso de Yo les doy permiso No se ponga rojo Chino Ay mijo No quiero leer El mensaje De la novia del chino En este momento Que va a llegar aquí Que pases por tu cheque Porque estás liquidado Pues muchísimas gracias Hemos llegado Al final de Mezclando Pero Nos vemos El próximo viernes Así es señores Hay sorpresa Para el próximo viernes No se lo pierdan Síganos en redes sociales Una vez más Una vez más Se las voy a repetir Arroba Mezclando en Twitter Y en Facebook Como Mezclando México Pues síganos Y escríbanos Y entérese De lo que pasa En la siguiente Semana Mike Thatcher Un beso Este El chino Aquí en redes sociales David Brown Este nombre raro En Twitter Que es Que se llama Más verdad Sí También Y Luis Alejandro Sara Carla Lara Daniel Muñoz Daniel Muñoz Juan Solano Nelly Sánchez Todos ellos Que nos están aquí Este escribiendo Y poniendo mensajitos En redes sociales Todos los que nos vieron Muchísimas gracias Roy Muchísimas gracias Nos vemos El próximo viernes Así es Como siempre Un placer Compartir los micrófonos Bueno señores Muchísimas gracias Chino Esto fue Mezclando Oficialmente comienza El fin de semana Y que sigan pasando Un viernes Mezclando Nada es eterno Tampoco mezclando Pero nos vemos El próximo viernes En Punto de las 6 Por Radio TV Radio TV Radio TV Punto MX Presento El próximo viernes Laividad Y los Enumeró León 68 Tu